¿Por qué no nos deja en paz el gobierno? En China, lo que se oponga al Partido Comunista es un crimen. ¿Emprendes? Esa es la política del partido. Es la ley que vale. ¡Maldito! ¡Ya basta! ¡Paz! ¡Paz! Deja de llorar. Zen, te envían ropa de cama. No os desaniméis. No seáis débiles. Y yo os aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Fielmente creo en el dios verdadero y jamás lo traicionaré. ¿Y tu hija? Su hija ha muerto. ¿A mamá le pasó algo? La fe de nuestra familia ha sido extraordinaria. Jamás creí. ¡No te muevas, policía! ¡No te muevas, policía! Tienes que irte. Detuvieron a la hermana aquí. ¡No, no, no, no! La policía... la mató a golpes. En China, si no obedeces al partido, te cuesta la vida. Sencillamente, creer en Dios no es una opción. Oh, Dios mío. Te pido protección. Para ser fuerte y valiente. Durante esta pesadilla. Y seguirte hasta el final. Oh, Dios mío. Te apetece. Te apetece de... ¡No! ¡No!